Esta es la cuarta charla del capítulo de OSPF. Acá hablaremos de la implementación de OSPF versión 3, donde utilizaremos IPv4 y también IPv6 dentro de la configuración de OSPF. Vamos también a platicar un poco sobre la sumarización y las limitaciones que tenemos cuando configuramos OSPF versión 3. La topología que tenemos en este momento sería esta, una extensión de la que hemos venido trabajando a lo largo de este capítulo. Vea que seguimos teniendo Frame Relay. En la presentación que regresó el Frame Relay, en la charla 3 era un entorno One, pero ahora es Frame Relay. Tenemos el One, el One que teníamos y tenemos R4. Vea que estamos trabajando desde R1 hasta R4, todo con IPv6. No tenemos IPv4. Y bueno, esa sería la topología que estaremos usando. Revisemos los equipos. Aquí tenemos R1. En R1 tenemos la configuración de la interfaz Ethernet 0 con la subred 14, si se da cuenta, tenemos la subred 14. La subred 14, déjenme ver acá. La subred 14 es esta. Esta es la subred 14. Tenemos la subred 11. La subred 11 está por acá. Si la subred 11 es esta loopback de acá. También deberíamos de tener, o vamos a ver, deberíamos de tener la serial 1.0, que es la red 12. La red 12 es esta. Esta es la red 12. Y también tenemos la red 13. Y la red 13 es esta, que está acá. Vea que ya están configuradas las interfaces. Algo que sí hicimos fue configurar la link local para todas las interfaces. Vea que tenemos una, dos, tres, cuatro interfaces en R1. Y a todas esas interfaces se les colocó la misma link local, que es la F80 2.2.1. Eso para evitar confusiones en las interfaces. De igual manera, en R4 se le configuró la link local F80 2.2.4, igual a la R3, igual a la R2 en su respectiva link local. Para saber, sin ser cierta, cuál es la link local de todos los equipos. Eso nos va a ayudar para el todo shooting, también para el desarrollo de esta demostración. Es una buena recomendación el que usted manualmente coloque la link local. De hecho, podría enseñarle la configuración. En la configuración, pues nada especial, hemos activado IPv6 en las interfaces. Vea que lo que hicimos fue asignarle primero la link local, y a continuación la dirección IP global. Que por cierto, algo que no hicimos, IPv6 en el caso Outing, eso no lo hicimos en R1. Y sobre eso no sé, hemos configurado nada más direccionalmente IP. Eso sería R1. Vayamos con... Ah bueno, sí, en R1 algo que también hicimos, porque tuvimos que hacer un cambio en Firm Relay. Veamos la configuración de Firm Relay en las interfaces seriales. Vea que en la interfase serial 1.0, configuramos la encapsulación Firm Relay. Obviamente, le configuramos la link local, configuramos la IP global, configuramos el interface de LSI, que es 102. Eso lo teníamos a lo largo del capítulo, en las demostraciones. Y lo que sí le agregamos fue el mapa. El mapa de Firm Relay. Vea que incluimos el Firm Relay Map en IPv6. Y lo que hicimos fue asociar la dirección IP del equipo al cual vamos a llegar, por medio del DLSI, 102. Y, obviamente, en R2 también tenemos lo mismo. Vamos a ver R2. Aquí tenemos R2. Vamos a darle un showroom. Tenemos el interface que nos conecta a Firm Relay. Por aquí está. Aquí tenemos la serial. Y, de ese cuenta, que tenemos el mismo trabajo. Vea que tenemos, del lado de R2, aquí está el mapa, para conectarnos a R1. Vea que tenemos acá la dirección de R1, por medio del DLSI local, que es el 201. Y así es como nosotros alcanzamos a sus respectivos equipos vecinos por medio de estas IPs. Ahora, lo que podríamos hacer, es hacer un PIN. Voy a hacer un PIN al R1. Perdón. Sería R2. Vea que tenemos conectividad hacia R2. De igual manera, podemos hacer un PIN hacia R1. Vamos a hacer un PIN hacia la dirección global de R1, que es esta que está acá. Muy bien. La Firm Relay nos está funcionando. La configuración del switch de Firm Relay se quedó exactamente igual. Aquí tengo la configuración del switch de Firm Relay. No hay ningún cambio. Tomando en cuenta que ese IPv6, lo que vamos a trabajar, vea que la configuración de Firm Relay es K2. Y lo que estoy, en K3, lo que estoy teniendo es IPv6. Son cosas independientes. En el switch de Firm Relay, tengo todo configurado exactamente. Igual no hay ningún cambio. Así que, tengo ya la conectividad de R1 a R2. Vamos a probar la conectividad hacia R3. En R3, aquí tengo R3. Igual vamos a tener R1. R1 por acá. Aquí tengo las interfaces de, vea que tengo la, esta que está acá. Que es la red, la red 13, la red 13 es esta que está acá. Esta es la dirección IP global de R1. Y lo que voy a hacer, es hacer un pin desde R3 a R1. Vamos a hacer un pin hacia la dirección global de R1. en la subred número 3. Que sería la 2001, 2.8, 2.0, 2.13, 2.2.1. Aquí tenemos conectividad. El equipo WAN se quedó exactamente igual. Recuerde que es una solución también de capa 2. O sea que, lo que hicimos acá únicamente fue el cambio de equipo R1, R2, R3, R4, que es a nivel de capa 3. Y también algo que, que decía ya se los mostré por acá, sin mencionarlo, que ya están configuradas todas las, configuradas todas las interfaces loopback, con sus respectivas link local, por supuesto. Ahí tenemos todas las loopbacks de R2, tenemos el direccionamiento de R3, y tenemos R4, R4 por aquí está. Aquí tenemos R4, y tenemos la configuración de R4, en la interfase loopback, y su interfase de P3. Entonces aquí tenemos ya todos los equipos listos, vea que no tengo ningún protocolo enrutamiento corriendo, así que eso es lo que vamos a hacer en un momento. Aquí tenemos la configuración de OSPF versión 3, tenemos dos métodos, el método tradicional, utilizando IPv6, router, OSPF, en el modo configuración global, a continuación le ponemos, por supuesto, el número del proceso, el nuevo estilo, la nueva forma de configuración, es utilizando el comando router, OSPF versión 3, en modo configuración global, es activar directamente, OSPF versión 3, dentro del router, y hay que tomar en cuenta, que OSPF versión 3, dentro de la modalidad, con address families, pues aparece, en el sistema operativo, 15.1, iOS, y no en las versiones anteriores. ¿Qué es cierto que OSPF versión 3? Vamos a ir remarcando los puntos importantes, vamos a ir remarcando los puntos importantes, tiene capacidad, de transmitir información, de IPv4 y IPv6, también, ¿verdad? Además, los fundamentos del algoritmo, OSPF versión 3, sigue siendo exactamente, los fundamentos de IPv4, vea que es un protocolo, totalmente reescrito, no es una modificación, sino de nuevo, se escribió el protocolo, de comportamiento OSPF versión 3, la métrica, sigue siendo exactamente igual, basada en los costos, de las interfaces, y también, los mecanismos, de descubrimiento, son iguales, tanto en OSPF versión 2, como en OSPF versión 3, OSPF versión 3, también, soporta, interfaces broadcast, punto a punto, punto a multipunto, ¿verdad? existen los non-blocked multi-acceso, también existen esos tipos de redes, y los virtual links, así que, es algo que, se mantiene dentro del mismo algoritmo, y bueno, ahora nos toca ya la configuración, vamos a ir a R1, nos toca configurar R1, no hemos configurado R2, R3, R4, entonces vamos a ir configurando, de igual manera, vamos a, activar el enrutamiento, el tráfico de, de enrutamiento de, de IPv6, con el comando IPv6, unicast routing, eso ya lo habíamos hecho hace un momento, y ahora, vamos a, a encender el proceso de, de OSPF, IPv6, router, OSPF, vamos a crear el proceso número 1, porque es el router 1, y lo primero, que deberíamos de hacer, es, configurar el router ID, router ID, perfecto, ahí tenemos el router ID, recuerde que cuando usted le cambia, el router ID al router, hay que resetear el proceso de, de OSPF, en algunas versiones del sistema operativo, a la hora de que usted, comience a agregar las redes, se activa el router ID, pero en este caso, dependiendo, como le digo, de la versión del sistema operativo, el router ID, ya debe haber quedado, dependiendo, vamos a ver las interfaces loopback, que tenemos, las interfaces loopback, sería la loopback 0, entonces, la loopback 0, la vamos a configurar, como interfase pasiva, sería IPv6, router, OSPF1, sería, passive interface, loopback, la loopback 0, perfecto, ahí tenemos, ya nuestra, nuestra primera configuración, de OSPF, vamos a darle, show IP, V6, protocolos, vea que tenemos acá, el router ID, ya está aplicada, por la versión del sistema operativo, que tengo, no fue necesario, hacer un reset de OSPF, como le digo, en algunos, versiones del sistema operativo, si es necesario, aunque sea el primer comando, dentro de OSPF, y, bueno, ahora sí, vamos a definir, todos los, las áreas, a las que pertenecen, cada una de las interfaces, entonces, vamos a configuración global, a la interfase loopback, interfase loopback 0, IPv6, OSPF, proces ID número 1, va a representarse, esa interfase, va a estar en el área 0, a continuación, la interfase Ethernet 0, o IPv6, interface width, la interfase Ethernet 0, 0, es la que está, en la subredo 14, a ver si me permite, un momentito, solo voy a, tener este, este recorte, por facilidad, y lo vamos a tener disponible, ahí, ahora sí, entonces aquí tenemos, vea que la interfase Ethernet 0, es la red 14, y efectivamente está en el área 0, entonces sí, vamos a proceder, a configurar la Ethernet 0, en el área 0, interfase Ethernet 0, IPv6, OSPF, 1, área 0, perfecto, ahora, la interfase serial, que nos conecta a Firm Relay, la interfase serial, que nos conecta a Firm Relay, es la serial 1, 0, es la, es la, es la, su red número 12, si se da cuenta, pues acá tenemos, la interfase serial 1, 0, interfase serial 1, 0, vamos a definir, IPv6, o CFP, 1, área 1, muy bien, recuerde que, como ahí tenemos una, una red nombrada con multi-acceso, ahí necesitamos, definir manualmente, el equipo vecino, así como lo hicimos, en los videos anteriores, de este mismo capítulo, estamos trabajando IPv6, pero, tiene los mismos fundamentos de IPv4, y además, nos faltaría la conexión, hacia, R3, recuerde que R3, está en la, R3, está en la R3, perfecto, entonces sería, vamos a verificar, dónde está la R3, la R3 está en la Ethernet 01, muy bien, base 01, IPv6, base F1, área 2, muy bien, con esto ya tenemos, la configuración de R1, R1 ya está, ya está configurado, ya está funcionando, y ahora vamos a, configurar, los, los siguientes equipos, en este caso, vea que, en la presentación, tenemos conectividad, hacia R3, y hacia R4, entonces procedo a configurar, primero, R3, y R4, vamos a R3, vamos a verificar, el show IPv6, interface B, entonces en R3, tenemos, la interface, yopax 0, y la ethernet 0, vamos a levantar, el proceso de, OSPF, por IPv6, router OSPF, proces ID, número 3, va a ser, router ID, no hemos activado, el enrochamiento de IPv6, IPv6, y el CASP, perdón, ahora si, el proceso va a ser el 3, router ID, va a ser el 3.3.3.4, perfecto, y vamos a crear, el passive interface, la loopback 0, si no, la loopback 0, perfecto, ahora, vamos a entrar, en el espacio loopback 0, IPv6, OSPF, proces ID 3, el router 3, que está en el área 2, router 3, vea que está en el área 2, entonces sería, área número 2, y además, la, interfase, interfase, Ethernet, 0, 3, interfase Ethernet 0, 3, de igual manera, va a estar en el área número 2, y listo, vea que tenemos conectividad, tenemos conectividad completa, de OSPF, hacia R1, ahora si, podríamos verificar, la relación de adhesión, de R1, vamos a R1, acá, sería, show IPv6, OSPF, y tenemos la relación, de adhesión, con R3, ahora procedemos, a configurar, R4, R4 está por acá, recuerden que, R4 está en el área, en el área 0, es prácticamente, sería la misma, configuración, que tenemos por acá, vamos a activar, el rotamiento IPv6, IPv6, en el caso, IPv6, router, OSPF, proceso 4, router ID, router ID, va a ser el 4, 4, y además, el passive interface, antes, solo quiero ver, eso, show, IPv6, 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 tenemos la loopback 0, y la ethernet 0, aquí sería, passive interface, loopback 0, ahora sí, interfase loopback 0, activis, interface 1, 4, área 0, y también, en la interfase, Ethernet, que es la interfase, Ethernet 0, 0, Ethernet 0, que sería, también, ambas en el área 0, vea que tengo, conectividad completa, hacia R1, procedo a verificar, la conectividad, digo, la relación de adyacencia, con R1, y tenemos, adyacencia completa, muy bien, entonces hemos llegado, a ver, que tenemos conectividad, con R3, o R4, la relación de adyacencia, ya fue creada, y vamos a darle, show, IPv6, y efectivamente, tenemos, vamos a verificar acá, vea que tenemos, solo que mire, acá, en R1, R1, conoce la F33, la F33 es esta, y R1, también conoce, la F44, la F44, donde, la F44 es esta, si, o sea que, R4, mandó un L, LCA, a R1, contando la existencia, de esta lupa, y de igual manera, R3, mandó un LCA, contando la existencia, de, de esta lupa, R1, ya conoce, las lupas, tanto R3, como R4, y, bueno, por el momento, hasta, hasta ahi vamos, hasta ahi vamos, perfecto, y, ahora vamos a, requerir la, la conectividad, la relación de adyacencia, con R2, vea que, del lado de, en este caso, como estamos, conectando, R1 y R2, por medio de un anón, un bloco, no permite acceso, el link, requieren, que usted, defina manualmente, la, la relación de adyacencia, por supuesto, depende de, de la red de transporte, va a requerir un mapa, o no va a requerir un mapa, dependiendo, nosotros, hace un momento, vea que, verificamos la configuración, del mapa de IPD6, en las direcciones de capa 2, vea que colocamos, por ejemplo, en R1, colocamos, la dirección de R2, en IPD6, a continuación, el DLSI, de salida, y de igual manera, en R2, configuramos, la, la dirección IPD6, de R1, con el DLSI, de salida, entonces, si fue necesario, configurar el mapa, para eso, entonces, voy a R1, vamos a R1, y en R1, vamos a, vamos a, verificar, que interfazes seriales, es la interfazes serial, 1, 0, la serial, es la, sobre el número 2, en la que nos conecta, pero no lo es, entonces, en este caso, sería la interfazes serial 1, 0, interfazes serial, 1, 0, y le colocamos IPD6, SPF, SPF, por cierto, no creo, que haya configurado, todavía, en R2, 6, SPF, en el serial de género, porque no lo hice, en serial, si, no, si, si, lo hice, aquí está, ya configuré esto, y del lado de R2, es donde no lo he hecho, entonces, vamos a R2, solo para, verificar, que no haga una relación de decencia, hasta que nosotros, manualmente, configuremos, la relación de decencia, habilitamos, el rotamiento IPD6, 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 el mismo, indicar routing, a continuación, IPD6, SPF, recuerde, que estamos, en el paso, en el primer paso, en donde estamos configurando, la primera parte, de, 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 Router, o SPF, entonces, ID número 2, Router ID, va a ser, 2222, a continuación, Passive Inter, solo vamos a ver, 2, 2, 6, Interface B, aquí tenemos, la loopback, vamos a configurar, pues, todas las loopbacks, las loopbacks, como, interfaces pasivas, sería entonces, desde la loopback, 0, hasta la loopback, 16, y sería, Passive Interface, loopback 0, loopback 0, loopback 0, loopback 1, loopback 2, loopback 3, loopback 4, 5, 6, 7, 7, la 8, la 9, 10, 11, 2, y 16, creo que son 16, 6, son 16, listo, y ahora, procedemos a, entrar a cada una de las loopbacks, a configurar, el área a la que pertenece, vea que, el área, a la que pertenece, es área 1, es área 1, pues para eso, entramos a la, la fase loopback, loopback 0, sería, IP6, OCPF, Proceded 1, área, área 1, área 1, área 1, bien, el router a la edin, lo configuramos, no sé si lo configuramos, posiblemente, necesitamos resetear, o sea, aquí sería, loopback 1, área 1, muy bien, loopback 2, área 1, loopback 3, ok, 2, eder, 없oggitting 3, la BECี, 随 hermano 0, 員 terminal, equidad, Lupback 3, o sea, 90 oh, ese concentrato, rael, pineング, después de 20, fundamento, ll Apple лу, Y tenemos ya todas las loopbacks Ahora procedemos a verificar La serial que estamos utilizando La serial que estamos usando es la serial 02 En este caso es serial 02 De igual manera, serial QTIS SPF POSID 2 Espero que lo haya puesto bien Si, le puse POSID número 1 en lugar de 2 Entonces vamos a modificar eso Area 1 Muy bien Ahora vamos a modificar esa parte Para eso Vamos a tener que Aprovechar la La posibilidad que tenemos aquí con El hotbar Y tenemos El hotbar 6 Sería de la 6 La 2 La 13 A la 16 Vamos a modificar esa parte Ahí está Vamos a estar acá Vamos a estar acá б A la 13 Base La 13 Vogue C Le pese sin En y estamos aca vamos a darle ip3 vamos a darle reemplazar y ipv6 le vamos a poner no ipv6 reemplazar todo ya negamos el comando y ahora vamos a utilizar vamos a utilizar la misma opción que nos da la nota de modificar la x por el nuevo comando por eso le estoy colocando la x y ahora vamos a utilizar la misma opción que nos da x ahora si le vamos a darle aca a reemplazar y le vamos a reemplazar x por el comando ipv6 spp2 área b y creo que ahí esta bien ahora si podemos copiar todo esto tenemos un global y listo ya esta vamos a ver vamos a ver si es cierto y vamos a ver si es cierto aquí tendríamos las lupas spp2 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 estuviera corriendo déjeme ver acá vea que existe el proceso 1 y pues eso uno está corriendo no es el proceso 2 y bueno ya nos damos cuenta que con este esta modalidad de trabajo no podemos correr dos procesos de ospf y de hecho lo dice el material de texto y qué pasó con el proceso 2 que creamos lo que pasa es que cuando definimos el proceso 1 como que le cayó encima así que por eso es de que no existe entonces si me permita vamos a darle novartv6 router vamos a poner ipv6 router cpf en el proceso id número 2 ahora sí ahora sí lo voy a quitar esto que no me va a servir y ahora sí vamos a definir el router id router id ahora sí router id y se lo voy a generar por qué estamos por qué estamos aquí está el router id número 2 aquí está abypen no se puede usar qué sound porque alunn ya estamos Kirby6 y acá está el router id uy qué tampoco los algoritmos en el router id el router id a definir los vecinos de forma manual, vamos a R1, vamos a R1, solo quiero probar que esté funcionando FrembleA, vamos a hacer un pin hacia R2, si está funcionando FrembleA, ahora si, vamos a la interfase serial que me conecta a FrembleA que sería la serial 1.0, interfase serial 1.0, aquí sería IPv6, OSPF, OSPF, Neighbor, va a ser EP80, 2.2, ese sería el vecino de R1, y ahora vamos a definir el vecino de R2, vamos a R2, el vecino de R2 es R1, de igual manera, vamos a, si bien la interfase serial, interfase serial 0.2, interfase serial 0.2, R2, IPv6, OSPF, Neighbor, sería EP80, 2.2, 2.2, 2.1, ahí está, muy bien, vamos a AleWide, y vamos a Reflow, R2, vamos a esperar un momento aquí, levante R2, vamos a esperar un momento que levante FrembleA también, vamos a ver las interfases de R2, levantada así, levantada, lo vamos a esperar, ya está dando PIN, RumbleA ya funciona, verifiquemos, show IPv6, OSPF, Neighbor, vea que está haciendo un intento de la relación de adhesión con IR2, y todavía está haciendo la prueba, vamos a esperar un momento, mientras miremos la configuración de R2, a ver si todo está bien, tenemos la loopback, perfecto, estamos bien, perfecto, estamos bien, perfecto, seguimos esperando, vamos a repitar de nuevo, seguimos esperando, vamos a repitar de nuevo, miremos la configuración de R1, a ver si todo está bien, también, el interpase serial que nos conecta a FrembleA, F80.2.2.2, si, y miremos acá en R2, vea que la link local, aquí aparece F80.2.2.2, si, está bien, vamos a seleccionar F80.2.2.2.1, si, está bien, vamos a seleccionar IPv6 protocolos, aquí está corriendo ya, está corriendo CPF, con el proceso serial 1.2, área 1, si, es un área normal, y ahí está funcionando, vamos a esperar a que establezca la relación de adhesión L4.2.2, si, está bien, seguimos esperando, seguimos esperando la relación de adhesión, vamos a ver un vamos de nuevo para ver la configuración de SPF, de la interfase serial a ver si se nos olvidó hacer algo, vamos a ver por acá, tenemos el mapa, pero vea que en el mapa no hemos incluido, si, déjenme ver acá en IR2, lo que pasa es que recuerde que en OSPF, bueno con IR2D6, la relación de diacencia se hace por medio de la link local, pero se cuenta que en un momento hemos mapeado la link local dentro de la topología capa 2, solo mapeamos la global, entonces es algo que hay que hacer, definitivamente hay que hacerlo, vamos a la interfase, en este caso R1, entonces sería el 1 0, entonces sería el 1 0, si es el 1 0 y vamos a utilizar el comando este de acá, pero vamos a mapear la link local, aquí sería la EP80, 2.2, ahí está, y de igual manera en el que pasa sería el 0, 2, interfase sería el 0, 2, vamos a mapear la link local, porque recuerde que R1 busca la link local de R2, pero como no está mapeada, no puede hacerle incluso, no puede hacerle fin, entonces vamos a darle mapear la link local, pero sería sobre la link local, que sería F80, 2.2.1, ahora si vamos a esperar un momento, y efectivamente levantó la relación de recencia, así que eso es lo que nos faltaba, la del mapeo sobre la link local, y que bueno que tuvimos este problema, porque tal vez lo damos por hecho y si se da cuenta pues yo lo olvidé, y cabalmente lo que dice acá es esto, que dependiendo de la red de transporte deberíamos de mapear la dirección de capa 2 con la dirección de capa 3, pero en este caso hay que mapear no solo la dirección global, sino la link local, ahora, si mapeamos la link local, será que necesitamos mapear la global, pues no necesariamente, la global no necesariamente, a menos que queramos hacer pin de un extremo a otro extremo, y tradicionalmente lo hacemos para todo el short, sino por otra cosa, y bueno, entonces ya tenemos la, ah bueno, miremos la tabla de enrutamiento de R1, la tabla de enrutamiento de R1 debería de contener las rutas aquí está, aquí deberían de aparecer todas las loopbacks, efectivamente, aparecen todas las loopbacks, y también toda la información de, toda la información de enrutamiento de R3 y R4, perfecto, miremos la tabla de enrutamiento de R2, vamos a la tabla de anotamiento de R2, YP6, Router, SPF, hay, Router, SPF, y efectivamente ahí están todas las rutas, todas las rutas que son hacia, hacia las otras áreas, muy bien, recuerden que esas, esas rutas son interárea, esta es de acá, ¿no? son redes que pertenecen a otra área, a la que no está R2, y por aquí debe de estar, o I, vamos a ver, debe de estar por aquí, aquí está, interárea, ¿verdad? muy bien, vamos a R3, aquí está R3, ahí está, últimamente es un interárea, ok, y por último R4, R4 está recibiendo rutas, RIP6, Rout, SPF, ahí tenemos sus rutas, perfecto, tenemos convergencia, ya está funcionando, pues, SPF v3, podemos utilizar el comando show running config, interfacial 2.0, para ver la, la parte del mapa, y efectivamente está aquí el, en amarillo en la presentación, vea que está, la, el comentario acerca del mapa, sobre la link loca, recuerda, y la, el mapa sobre la global, por supuesto, ahí está, la link state database, show IPv6, SPF database, vamos a R1, vamos a ver la link state database, en R1, show IPv6, SPF database, aquí aparece toda la información, vea que aparecen los, link state, ¿verdad?, en el área CER, aparece los, la información con respecto a los netlink state, ¿verdad?, con respecto a las, las redes, ¿verdad?, las interárea, información sobre las interárea, ahora aparece un nuevo, tipo de LSA, que es el tipo 8, ya vamos a ver un poquito de él, vea que aparece la información, de los, de los prefijos, de los intraárea, ¿verdad?, los prefijos, que aparecen los prefijos, en el router link state, área 1, ese sería, ese sería, con respecto al área 1, los netlink state del área 1, también, vea que son LSA tipo 1, tipo 2, y los interárea, que son tipo 3, o en el tipo 4, también, con sus respectivas áreas, y la parte de los prefijos interárea, muy bien, ahí tenemos la netlink, la link state database, ahora existen, unos nuevos LSA, con respecto al tipo 3, pues es el tradicional tipo 3, que genera un ABR, ese ABR, es, con el tipo 3, lo que hace es, mandar información acerca, de las, de las áreas, pero, de las redes, recuerde que, estas pueden ser redes completas, de objeto completo, o pueden ser redes sumarizadas, también, de igual manera, bueno, y como es IPv6, la representación, es en prefijos, no con las, máscaras de su vez, sino con los prefijos, ahora, con respecto a la cintelaria, vea que, con el tipo 4, existe el advertisement, generado por la SBR, rutas, pertenecientes, a un sistema autónomo, externo a CFR, y también, ahora, aparece el MED Link State, en este caso, sería el tipo 8, que es un, una información, acerca del, local link, una información del local link, eh, en el cual, se está asociando, con el CFR, a, a este link state, transvertible, provee una, una dirección, link local, con la cual, el router, está haciendo, una relación, de data sensing, y, y, y se da cuenta, quien es el gateway, para llegar a las redes, que se están coleccionando, por medio de este, de este router, que genera los LSA tipo 8, y aparece también, bueno, recuerden que el tipo 8, nos da la información, acerca de los link state, de los estado de los ingleses, y con respecto a los, los prefijos intra área, con el tipo 9, podemos saber, información acerca, de los, de los ID's, que se están, originando, dentro del ambiente, un lado, eso sería tipo 8, y tipo 9, con respecto a, oCPF de versión 3, recuerde que, existe una nueva, forma de configuración, para el plan IPv4, como para el IPv6, eh, esta, esta nueva, forma de trabajar, de oCPF de versión 3, utiliza un solo proceso, un solo proceso, de oCPF de versión 3, para, encontrar tanto IPv4, como IPv6, se construye, una, una única, una única, link-street database, por medio, de los links de advertisement, tanto para IPv4, como para IPv6, eso es una buena noticia, ya que, si usted trabaja, con el IPv4, con el IPv4, y trabaja, oCPF de versión 3, con el IPv6, se van a generar, dos, link-street database, por eso, de que se recomienda, trabajar, en adelante, con el IPv3, con la, con la posibilidad, de trabajar, un solo proceso, y un solo, una sola, link-street database, también, en, cada, cada relación, de adecencia, con IPv4, y con IPv6, se mantiene, de forma autónoma, quiere decir, que, se genera relación, tanto con IPv4, y también, se genera una relación, con IPv6, bien, y esos settings, los settings, de la información, ya especificada, de OSPF, para cada protocolo, se hace, dentro del adverso, aquí tenemos, la configuración, Router OSPF, versión 3, procedimiento 1, y bueno, ahora ya, nos tocaría, regresar a la configuración, de R1, si me permite, voy a, voy a buscar, la información, que tenemos, de OSPF, en R1, para, para proceder, a la nueva configuración, vamos a hacer, showrun, y vamos a, primero, vamos a votar, el proceso de OSPF, en este caso, sería, el IPv6 Router OSPF, procedimiento 1, vamos a darle, nuevo IPv6, Router OSPF, procedimiento 1, a continuación, vamos a, vamos a votar, el OSPF, dentro de los 7 fases, vamos a quitar, en la serie 1, 0, en la serie 1, 0, y en este fase, también, en este fase, sería el 1, 0, vamos a, colocar el, vamos a, para acá, vamos a quitar, el comando de OSPF, también, y, y, vamos a quitar, y, vamos a quitar, algo, también, de, las interfaces, ya están, vamos a ver, ya que las interfaces, LOOPBOX, con 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 LOOPBOX, en combinación global, router, OSPF, versión 3, en continuación, el proces ID, nuestro router número 1, vamos a ponerle, el proces ID número 1, el router ID, va a ser, 1, 1, 1, y, la interfase pasiva, que vamos a usar, sería la interfase LOOPBOX 0, si no estoy mal, podemos verificar esto, y la LOOPBOX 0, pasiva interface, LOOPBOX 0, Listo, ahí tenemos, ya la configuración, de OSPF, versión 3, y, podemos darle, Showroom, Section OSPF, y aparece, pues la información, que estamos, de crear, dependiendo, la versión del sistema operativo, se va a definir, los costadores, BAM, vea que, en esta presentación, pues, se hace el comentario, de que automáticamente, se crean los address families, pero no es así, pues en esta versión del sistema operativo, no fue así, dependiendo, mucho, de la versión del sistema operativo, y, esa sería, la nueva forma, de configuración, ahora, ese sería, el modo anterior, para configurar OSPF, versión 3, en las interfaces, y aparece, la nueva forma, de hacerlo, y, por eso, de que vamos a ir, a las interfaces del router, vamos a ir, a las interfaces, en este caso, sería, la interfase, la Ethernet 0.0, la Ethernet 0.1, la serial 1.0, y la lupa 0, sería, mi interfase, sería, lupa 0, OSPF, versión 3, entonces, ahí va a ser, el número 1, el 16, la lupa, la lupa, vamos a ver, la lupa, está, en el área 0, la lupa 0, perfecto, ahora vamos, a las interfaces, en este caso, sería, la Ethernet 0.0, en la red 14, Ethernet 0.0, en la red 14, siempre va a ser, área 0, Ethernet 0.0, en el área 0.0, vamos a, vamos a, la Ethernet, en este caso, sería, la red 13, en la red 13, donde está la red 13, la red 13, está, en la Ethernet 0.1, Ethernet 0.1, y aquí tenemos, área, 2, listo mal, área 12, área 2, perfecto, área 2, ya, hizo el decente, nos faltaría, nos faltaría, la serial, Ethernet, y aquí tenemos, la serial, la serial, muy bien, aquí tenemos, en el que parte serial, serían, 1,0, 1,0, y sería, el área, número 1, si no, 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 hay que manualmente, crear la casencia, del lado de R2, ya está, del lado de R1, todavía no está, muy bien, solo verifiquemos, el showrun, showrun, a ver que todo esté bien, tenemos la lupa, tenemos la Ethernet 0, la Ethernet 0, tenemos la serial 1, 1,0, si, ahora si, vea que, a la hora de agregar las interfaces, se creó, automáticamente, la parte de address family, antes no, entonces, la versión de sistema operativo, que estamos trabajando, es la más nueva, y antes, solo activando, el proceso de SPF versión 3, se activaba la address family, pero ahora, es cuando añadimos, por lo menos, una interfase, en un SPF versión 3, en este nuevo modelo, entonces, aquí tenemos, el address family, para IPv6, y también existe, un address family, para IPv2, en este caso, vea que solo estoy utilizando IPv6, y por eso, de que solo se activó, el address family, para IPv6, y para habilitar, IPv4, en las interfaces, con el comando, SPF versión 3, procedí, IPv4, área 0, y eso lo que crea es, el address family, para IPv4, ahora, en este escenario, no lo voy a hacer, porque vea que no tenemos, IPv4 en las interfaces, de hecho, puedo ir a, R1, y, y, no tengo, absolutamente nada, de IPv4, entonces, eso solo, sería un comentario, en la presentación, por si en algún momento, necesitamos, activar IPv4, el address family, y, después, SPF versión 3, y aquí aparece, las adecencias, tanto para IPv4, como para IPv6, aquí sería, showbox, SPF versión 3, neighbor, y aparecería, como le digo, en una sola estructura, las relaciones de data ciencia, para IPv4, y para IPv6, también, yo, personalmente, creo que si es un método, más, más cómodo, para trabajar, todo está unificado, digo yo, que tiene más orden, también, aparece, la información, acerca de la base de datos, del estado de clase, con el comando show, o sea, SPF versión 3, Database, Interarea, Cuidese, que aparece, con la información, respecto al interagio, las rutas, o IPv4, o SPF versión 3, se aparecen, pues todas las rutas, o SPF versión 3, la tabla de rutamiento, pues exactamente igual, ¿verdad? como los amigos, no habíamos visto, algo que nos dimos cuenta, también no hicimos el comentario, en la presentación, tampoco lo dice, es que podemos, nosotros combinar, en unos equipos, el método antiguo, de configuración, para SPF versión 3, y podemos, en otros rutas, utilizar el nuevo modelo, de configuración, son compatibles, porque recuerden, que al final de cuentas, es el mismo, CPF versión 3, y bueno, configuramos, ya la, topología, en un CPF versión 3, vea que acá, podemos definir, las áreas stop, en este caso, el área, el área 2, que representa, la relación, con R3, se puede declarar, como área, como una stop, y eso lo podemos hacer, podemos ir a R1, vamos a R1, y vamos a declarar, el área, el área 2, como un área stop, no, una total stop, ¿verdad? porque, si los stop, no son, entonces, para eso, sería, el logami, para usted, los de precios, de expresión 3, el CD número 1, stop y, address family, IPv6, unidad, área 2, stop, no son, recuerde que, cuando definimos, la relación, cuando cambiamos, el tipo de área, en este caso, en el ABR, se cae la relación, de adhesión, y no levanta, hasta que los routers, el router, interior, de esas áreas stop, no se declare, como un equipo stop, entonces, para eso, vamos a R3, vamos a R3, aquí está R3, vamos a R3, y deberíamos declararlo, como, como un stop, aquí sería, router, OSPF, version 3, version ID número 3, aquí sería, address family, IPv6, en el Caps, y sería, área 2, stop, y así es como, levantaría, la relación, 3 de esencia, entre estos dos equipos, y bueno, y ahí ya, se declara, como, un área, totalmente stop, recuerde entonces, que la tabla de routamiento, R3, estaría, mucho más pequeña, porque solo tendría, una, una ruta por defecto, considerando, tierra 3, podría ser, un router, de bajo peso, la sumarización, pues de igual manera, dentro del address family, o mando área, wrench, recuerde que esta es la configuración, para el, AVR, y aquí tenemos, el summary prefix, este summary prefix, es para, definir, el, la configuración, de la sumarización, pero recuerde que, sería, en la SBR, en la presentación, número 2, no, en la 3, de este mismo capítulo, vimos que está, el summary address, y el summary address, en este caso, el summary prefix, es exactamente igual, que el summary address, recuerde que el summary address, se utiliza para, hacer la sumarización, en los ASBR, y por supuesto, aquí se le coloca, el, el prefijo, en este caso, sería el diagonal, 56, este es el código, eh, advertencias, podemos mencionar, que, para el CPF, versión 3, el address family, los features, únicamente, se han soportado, desde la versión, 15.1, en los listres, de ese, y, el 15.2, que es 1T, eso sería, para los sistemas operativos, modernos, únicamente, eh, los equipos, que corren, las versiones anteriores, no son compatibles, con la nueva configuración, con address families, porque, existe un BIC, que activa el address families, y eso no lo tiene activado, los equipos anteriores, así que, ese podría ser, una, una, una advertencia, que nos da el material, si, los routers, que no tengan participación, de IPv4, pues no construirán, una tabla, una, una base de datos, de estado de enlace, para IPv4, es lo normal, bueno, y bueno, hemos llegado al final, del capítulo, de SPF, vea que, incluimos muchos temas, tanto de IPv4, como para IPv6, mucho, mucho que trabajar, en la, la optimización, y lo más complicado, podría ser, la comprensión, de los distintos, unicesteads, y la configuración, de SPF, para los distintos escenarios, topologías, capa 2, en un, en un escenario, podríamos tener, broker multiacceso, en otro escenario, podríamos tener, non broker multiacceso, redes punto a punto, redes multi punto, y bueno, dependiendo de eso, también importante, el local information, orine, que recuerde, que podemos, activarle un posto, para cuando, necesitemos crear, una, un balanceo de cargas, podría ser, o alta disponibilidad, recuerde, que si nosotros, tenemos dos rutas, por defecto, con el mismo posto, los autos, estarían balanceando cargas, ese, ese escenario, no se, no se vio en la presentación, pero, pero, darnos cuenta, que podemos ponerle, el mismo posto, a dos ABRs, cuando inyecten, una ruta por defecto, pues, estarían balanceando la carga, eso es obvio, y si tenemos, una, un costo menor, en una ABR, y un costo mayor, en otra ABR, para la instrucción, de la ruta por defecto, estaríamos pensando, que tenemos, un escenario, de una ruta principal, y una ruta alterna, para cuando, queramos notar, alta disponibilidad, y, por último, pues, vimos, la configuración, de CPF versión 3, para el QB 4, para el QB 6, en la, en modo antiguo, digamos, y, en modo moderno, aquí están las configuraciones, y bien, quedarán, tres laboratorios, el primero, es la implementación, de VectorLinks, el segundo, es la implementación, de OCPF multiárea, y el último laboratorio, muy, ilustrativo, sobre, la implementación, de Address Families, a OCPF versión 3. Muchas gracias.